Un día una fiesta en la prisión El rock de la cárcel va a comenzar Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Un gran marco no quiso bailar Se fue al rincón y se puso a llorar Y fue al carcelero y le dijo así El rock de la cárcel es para gozar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Cabo le dijo esta es la oportunidad No hay quien me vea y voy a bailar Todo lo que quiero pero yo no voy Pues yo no quiero dejar de bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock Ah, ah, ah